Esto no es política, esta es maldad de parte de ellos. O sea, que se metan conmigo que hagan lo que quieran, pero no con mi padre. Mi padre tiene 74 años. Después que fuimos a traer a mi padre, le tuvimos que contar lo que pasaba. Él se ha puesto mal de salud, incluso está ingresado en este momento. O sea, no es justo que para hacer política en este país se tengan que meter con la familia de uno. Yo le digo al fiscal general y al ministro de justicia, que cabe mencionar que el ministro de justicia hace un par de días estaba abrazado con Will Salgado en el Hotel Tropicovín, en un evento público, que esté en el término de flagrancia. ¿Por qué no va a capturar a Will Salgado? ¿Por qué no tienen el valor de ir a capturarlo? Seguramente no, porque ojalá, yo no quisiera pensar de que él hizo eso, típico del narcotráfico, del crimen organizado, con el apoyo del organismo de inteligencia. Y no quisiera pensar aún más que lo hizo con el total respaldo de la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, le exijo a Riaza Chicas, el director de la Policía Nacional Civil, que se pronuncie sobre esto, que investigue qué andaba haciendo en una propiedad privada Will Salgado, haciéndose pasar como PNC, como Fiscalía General de la República, con elementos del CAN, amenazando a la persona que estaba ahí y preguntando por mi padre. No tiene absolutamente nada que andar preguntando por mi padre en ese lugar. Y de ahora en adelante, cualquier cosa que le pase a mi padre, responsabilizo a la policía, si no hace nada, y al señor Will Fredo Salgado, típico del propio del crimen organizado y del narcotráfico. Gracias.